Si tuviese que pedir un deseo y decir cuál es para mí esa educación que sueño, esa educación que deseo, sería una educación en la que caben todas las personas. Sería una educación basada en el afecto, en el cuidado, en la ética, en la justicia social, en el compromiso. En el compromiso de toda una comunidad educativa y en el compromiso de toda una sociedad. Serían escuelas abiertas al entorno, serían escuelas amables, respetuosas con la naturaleza. Y, sobre todo, sería una escuela donde cabemos todos, sin dejar a nadie atrás.